Música Me tomo unos meses para irme de vacaciones y para descansar porque ya estaba un poco saturado de abajo del escenario, ¿no? De estar arriba. Arriba estoy muy bien. Quique es un tipo así, que su cabeza le funciona de una manera increíble, pero procesa rapidísimo, ¿no? Entonces, bueno, él necesita ese descanso con su familia. Él trata cosas mucho más complejas como es contratos o cuestiones de ejecutiva. El Rubén, el Álvaro y yo disfrutamos de lo que es cantar. Y él, aparte de cantar, tiene que hacer toda la parte de logística, administración, toda la parte, digamos, de la industria. Siempre fui una persona de escuchar lo que me dice mi cuerpo y lo que me dice mi mente. Y, bueno, no hice oído sordo. Él nos lo ha contado con naturalidad y nosotros nos recibimos de la misma manera porque ya como que lo veíamos venir al flaco. Lo veíamos venir, llegaba de los shows de rodillas a la casa, de cansancio, le estaba costando mucho. Le dije me voy y me fui. O sea, me fui de la charla, ellos me han dicho dale, metete para adelante lo que necesite y de ahí me fui de la conversación. Y ya verás, mujer, en ese oscuro azul de tus ojazos. Dejé grabado un cielo de envidia por la luz que ni la cruz del sur sabía de tu pelo. Y así sabrás también, preciosa flor que no hay rival nadie a la par. Mi periodo de vacaciones es largo. Algunos toman un mes, dos meses, otros tres. Yo me tomo nueve. Gracias a que puedo por los nocheros porque me permiten, me han dado permiso. Licencia sin goces del suelo. España es un lugar que, en este caso, y no es porque nos hayan invadido ellos, sino porque mi abuelo es español, así que tengo raíces españolas, tenemos toda la ciudadanía española. Así que me gusta la comida, me gusta su música. De hecho, un tiempo intenté bailar flamenco. Soy muy gracioso, por eso nunca lo seguí. Pero me encanta la música flamenca, me encanta todo lo que tiene España. Estoy seguro que va a ser un ambiente propicio para yo estar bien. Y el estar bien incluye cantar, hacer canciones. Puedo venir con un disco o puedo venir vacío a llenarme de vuelta con lo que los nocheros me llenan de hace años.